No hay mayor castigo para un hombre con conciencia que su pecado. La tierra es familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. ¿Cuántos años tiene el chaval? ¿Ha salido cazador? Ya te has hecho novio. La sierra cambia a las personas, Eladio. Nos curte, nos endurece y a veces es tarde para darse cuenta. ¿Eladio? ¿Qué haces por aquí? Yo la he perdido un par de días. La tierra te maldice, Eladio. Te corrompe. Y cuando te ha envilecido, te manda tu sangre. Aquí solo, yo no podría. No voy a irme. Yo no tengo culpa. En mayor o menor medida, todos somos culpables.